Internacional, Italia. Alzan la espada de San Miguel Arcángel para defender al mundo del coronavirus. De manera casi inédita, como un acontecimiento que no ocurría desde hace más de 350 años, sacaron y alzaron en Italia la espada de San Miguel Arcángel para defender el mundo ante la pandemia del coronavirus. El hecho ocurrió el 5 de abril en la conmemoración del Domingo de Ramos durante un evento con pocas personas, pero transmitido vía streaming que tuvo lugar en el monte San Ángelo, Apulia, donde se halla uno de los santuarios dedicados a la cabeza suprema del ejército celestial, siendo un gran acontecimiento tanto histórico como de fe, ya que la última vez que se levantó la espada de San Miguel fue en el año 1656, cuando atacó la peste del siglo XVII. Aunque es tradición que cada año, el 29 de septiembre, en la fiesta de San Miguel y de los arcángeles Gabriel y Rafael, se extraiga la espada de su vitrina, el acontecimiento ocurrido el Domingo de Ramos fue único. Fue el rector del santuario de San Miguel, padre Ladislao Suki, el encargado de extraerle a la imagen del arcángel la espada para luego llevarla en procesión hasta lo alto de la montaña y alzarla en alto, pidiendo a la cabeza suprema del ejército celestial libere a Italia, a Europa y al mundo de la peste del COVID-19. Acompañando al rector del santuario estuvieron otros dos sacerdotes, uno levantando una reliquia de la Santa Cruz, que fue obsequiada por Federico II tras la cruzada de 1228, el otro llevando consigo al mismo Jesús en el Santísimo Sacramento.